Vamos ahora con Alejandro Sánchez, que nos tiene más en esta segunda vuelta de Ruta 2021. Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones. Gracias, querida Brenda. Muy buenos días. Yo soy Alejandro Sánchez. Esto es Ruta 2021 y así arrancamos con la información electoral. Mire, conociendo las encuestas publicadas en el Heraldo de México, a seis días de la jornada electoral, la morenista marina del Pilar Ávila se prefila como la próxima gobernadora de Baja California con el 47.2% de las preferencias electorales, mientras que en segundo lugar quedaría Jorge Hanron del partido Encuentro Solidario con un 32.1%. Y si hoy fueran las elecciones, el panista Francisco Pelayo Covarrubias ganaría la gubernatura de Baja California Sur con un 45% de las preferencias. El segundo sitio lo ocupa el morenista Víctor Castro Cosillo de la Alianza PT al obtener 38.5% de la intención del voto. Mientras que en Chihuahua el resultado es muy cerrado ahí. El candidato de Morena, PT y Nueva Alianza, Juan Carlos Loera de la Rosa, se llevaría el triunfo con 36.3% de los votos, mientras que con 35% de la candidata del PAN y PRD, María Eugenia Campos Galván, se quedaría en segundo lugar. Y mire, como ya se lo decía, estamos a seis días de las elecciones más grandes y competidas en la historia de nuestro país. Por ello, el consejero presidente del Instituto Electoral, Lorenzo Córdoba, mandó un mensaje invitando a los más de 93 millones y medio de mexicanos a participar en los comicios. Escuchemos. Estoy seguro de que, con el compromiso democrático de todas y todos, habremos de hacer de la jornada electoral del próximo 6 de junio una auténtica fiesta democrática, el punto culminante de un proceso histórico en el que México nuevamente le habrá dicho sí a la vía electoral, sí a la convivencia legal y pacífica y sí a la democracia. Ahora, vota el próximo 6 de junio. Infórmate, involúcrate y participa, porque con tu INE contamos todas, contamos todos. Y mire, precisamente para platicar sobre las próximas elecciones y darnos algunas recomendaciones, saludo con gusto a Uribe Espadas, consejero del INE. Consejero, muy buenos días. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Con un gusto de estar con usted y con su auditorio. Gracias. ¿Qué nos puede decir un poco a partir de este llamado que hace el presidente Lorenzo Córdoba a los 93 millones y medio de mexicanos a salir a votar? Porque yo creo que uno de los grandes retos siempre en las elecciones intermedias es vencer el abstencionismo. Bueno, pues me parece que esa decisión ciudadana, salir todas y todos a votar, es una gran solución. Es una gran solución. Empiezo por eso, porque es muy grave en este momento. Es una gran solución contra las intenciones delictivas que se nos han metido en algunos puntos del país y que se han traducido en violencia y en asesinatos contra candidatos. Que estos grupos no tengan éxito en sus intenciones de modificar el proceso electoral, eso se remedia saliendo a votar. Es también una solución para la credibilidad de quienes resulten electos. Mientras más votantes acudan a las urnas, mayor será la credibilidad ciudadana que estarán depositando en quienes después de la jornada obtengan un cargo de elección. Y bueno, en este mismo proceso, el salir a votar masivamente significará ratificar que para los mexicanos las elecciones son el único proceso legítimo para dirimir las diferencias que como sociedad de manera natural tenemos y seleccionar por el voto de los ciudadanos a quienes deben ejercer distintas funciones de gobierno. Me parece que solo puedo añadir que la ciudadanía debe tener confianza en salir a votar, no solo porque hay un ejército de conciudadanos que serán los encargados de recibir el voto y porque hay una estructura institucional que les garantiza que ese voto será contado y será contado bien, sino porque adicionalmente el Instituto está ofreciendo todas las garantías sanitarias para que el ejercicio de este derecho democrático no implique correr ningún tipo de riesgo. Sí, eso es muy importante dado que tenemos una alerta en este momento en Quintana Roo que está iniciando allá un tercer repunte en la propagación de la COVID-19 y precisamente esa es la importancia que ustedes tienen prevista las medidas para llevar a cabo el próximo proceso electoral con situaciones muy específicas. ¿Cuáles serían, cómo se va a proteger a quienes vayan a las urnas? Bueno, de entrada todos debemos acudir con cubrebocas. Esto es una garantía. Sabemos que el cubrebocas protege en principio, dependerá del cubrebocas, pero un cubrebocas común protege a los demás, no protege al que lo porta. El que todos llevemos cubrebocas es una garantía para nuestros conciudadanos de que no resultaremos contagiados por respirar el mismo aire que otros electores. A quienes tengan la posibilidad se les recomienda llevar las mascarillas. Esto no es una recomendación oficial, esto es algo que yo propongo. Llevar las mascarillas que son un poco más caras y que protegen también al que la porta independientemente de que otros también lo hagan. A nivel de las casillas tenemos una serie de disposiciones para asegurar que el proceso se desarrolle con la mayor higiene posible, empezando por las colas que se pudieran formar afuera de las casillas, en donde se cuidará que las personas mantengan una distancia prudente unas de otras. solo podrán acceder a la casilla quienes estén, quienes estrictamente estén ejerciendo el voto en ese momento, es decir, no habrá espera al interior de la casilla propiamente dicha. A una muy importante es que cada quien tiene el derecho de llevar la pluma, marcador o crayón con la que desee marcar la boleta a la hora de votar. Si esto no se hace, el instituto proporcionará marcadores que serán desinfectados después de cada uso para que tampoco significaran riesgo de contagio. Esto en este particular momento tiene especial importancia porque han estado circulando videos malintencionados en redes sociales afirmando que se van a usar unas plumas que se borran con fuego. Y bueno, independientemente de que sería una locura imaginar a medio millón de ciudadanos prendiéndose encendedores al lado de boletas al terminar la jornada para tratar de borrarlas en medio de un océano de papel, más allá del absurdo lógico de esta acusación, la realidad es que lo que el instituto proporciona no son plumas, ni las que aparecen en esos videos, ni ninguna otra. El instituto lo que proporciona son marcadores, pero una vez más, no solo es un derecho de las personas llevar algo con que escribir propio, sino que es una recomendación para reducir aún más el riesgo de contacto en la casilla. Por su parte, los funcionarios de casilla desinfectarán todo aquello que esté en contacto con el elector y garantizarán la ventilación de las casillas, entre otras cosas. Bien. Consejero Espadas, gracias por aclarar esa situación de esos videos malintencionados, por darnos de nueva cuenta todas las recomendaciones para salir a votar el próximo 6 de junio. Muchas gracias y buen día. Muchas gracias a usted y a su auditorio. Buen día. Hasta pronto. Y mire, le cuento que en medio de mítines, marchas y grandes eventos en plazas y estadios, los candidatos a la gubernatura de Guerrero, Nuevo León, Campeche, Chihuahua, San Luis Potosí, Tlaxcala, Querétaro y Sonora, realizaron su cierre de campaña. En muchos de ellos, la gente olvidó al COVID-19, pues se les vio sin cubrebocas y sin respetar la sana distancia. Y estos cierres estuvieron acompañados por los líderes de los partidos políticos. Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, acudió al cierre de campaña de Cristian Castro Bello, quien busca ser gobernador de Campeche. Mientras que Mario Delgado, presidente nacional de Morena, estuvo presente en Jalisco, en donde se llevó a cabo el cierre metropolitano de los candidatos y legisladores local y federal. Marco Cortés, líder del partido Acción Nacional, acompañó al candidato a la gubernatura de Querétaro, Mauricio Curi, durante su cierre de campaña, donde reiteró su llamado y ya votar y eliminar el Morena virus. Les recuerdo que el cierre de campaña será el 2 de junio, para que el próximo 3 de junio inicie la veda electoral, donde ya nadie deberá ejercer actos políticos, según el Instituto Nacional Electoral. Es un conjunto de medidas que tienen el objetivo de generar condiciones para que los ciudadanos se tomen el tiempo de reflexionar sobre el voto que van a ejercer en libertad el próximo día 6 de junio. Oiga, y este proceso electoral ha sido considerado como el más violento, pues el número de agresiones contra políticos ya se superó a lo que se registró en el proceso electoral presidencial pasado. Hasta el día de hoy se han contabilizado, lamentablemente, 782 agresiones a candidatos y políticos, mientras que en el proceso de 2017-2018 fueron 774. En Ruta 2021 platicamos también con Eduardo Santillán, candidato de la coalición Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde a la alcaldía Álvaro Obregón, y esto fue lo que nos dijo. Estamos con el candidato a la alcaldía de Álvaro Obregón, Eduardo Santillán. Él es de la coalición de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista. Candidato, muy buenos días. Qué gusto saludarte, muy buenos días. Gracias. Cuéntenos cómo se ha sentido. Cada día falta menos para la justa electoral. ¿Cómo se siente? Pues sí, ya estamos prácticamente a unos cuantos días. Ha sido una jornada muy intensa. Hemos recorrido buena parte de la alcaldía. Yo puedo decir con mucho gusto que soy de Álvaro Obregón, que conozco prácticamente todas y cada una de las 257 colonias, pueblos, barrios, unidades habitacionales. Hemos platicado con la gente en muchas ocasiones y pues ahora en una jornada también muy intensa con ánimo, con participación. Para quienes nos miran de otras alcaldías, de otros lugares, pues platicarles un poco precisamente lo complicado que es geográficamente esta demarcación. Y al detenerse uno a mirar la geografía, ese es también el compromiso y el tamaño de los problemas y de los disímbolos que hay. Así es, 750 mil habitantes, 7 barrancas, 100 kilómetros de barrancas, pero al mismo tiempo una alcaldía que se prepara y se proyecta hacia el futuro. Tendremos obras de infraestructura muy importantes. Vamos a tener la conclusión del Tren México-Toluca con la estación Santa Fe Corporativo, Santa Fe Pueblo. Esto en observatorio se hará un centro de transferencia muy importante, nuevas estaciones del metro en la alcaldía Álvaro Obregón, en la Valentín Campa, en Franz Jals, en Alfonso XIII, la cuarta sección del bosque de Chapultepec, que va a tener una universidad de la salud, una sede de la Cineteca Nacional, museos, una nueva preparatoria en la colonia 8 de agosto. Entonces, esto representa más de 40 mil millones de pesos en infraestructura los próximos tres años en Álvaro Obregón. Estos proyectos de movilidad serán interesantes porque ahora que estamos aprendiendo a vivir después de esta problemática de lo que representó la COVID-19, la lesión a la economía de los gobiernos, pero también la familiar, pues creo que es un buen momento y un buen pretexto para agarrarse de ahí y comenzar la reconstrucción económica. Así es, tenemos que priorizar la reactivación económica en Álvaro Obregón. Por un lado, tenemos dos grandes sectores. Uno es el sector del desarrollo inmobiliario, en el cual vamos a terminar de desarticular lo que se ha conocido como el cártel inmobiliario, que llevó a cabo pues barbaridades extremas, como fue el tema de la presa Ansaldo, una construcción absolutamente irregular en medio de la presa, Insurgentes 2021, el corredor de Desierto de los Leones. Nosotros vamos a garantizar el respeto a la ley, el respeto a los usos de suelo, pero dentro de eso también una reactivación económica importante. Y el otro gran sector, que es el del sector restaurantero, que también debe de tener muchos apoyos, tendremos 10 mil créditos a mujeres en Álvaro Obregón, que va a representar anualmente 170 millones de pesos en créditos, un programa muy importante de empleo temporal para mejorar las colonias en Álvaro Obregón. Se nos van ramificando las temáticas que queremos abordar precisamente a partir de esta visión que tiene. Uno sería el tema de los pequeños negocios, de los changarros. Muchos de ellos desafortunadamente no resistieron, quebraron. Y cuando hablas de un changarro, hablas de cinco familias o más que dependen de ello. Para ellos, ¿qué tipo de apoyo está? Pues va a ser muy importante apoyar a los micro y pequeños empresarios, a la peluquería, a la tortillería, a la tienda de abarrotes, a la carnicería. Para ellos va a ser muy importante el acompañamiento que tengamos desde la alcaldía, créditos a la palabra, créditos que permitan reactivar. Y también vamos a cambiar de manera importante la manera de gastar el presupuesto en la alcaldía. No vamos a contratar grandes empresas, sino que la obra pública la vamos a hacer con las y los vecinos de cada una de las comunidades para generar empleos en cada una de las colonias o pueblos y al mismo tiempo que esto permita que se active la economía local. De tal manera que podamos comprar en la tlapalería, podamos comprar en la casa de materiales, que podamos contratar a los herreros, a los carpinteros, a los albañiles de la propia comunidad. Eso nos va a permitir que buena parte del presupuesto de la alcaldía sirva para reactivar la economía local. Antes de la COVID-19 venían dos grandes temas siendo la agenda global del mundo cuando nos llegó esta enfermedad. Hemos ido aprendiendo a vivir ya hace un año, tres meses con ella. El tema del medio ambiente y de las mujeres que ya lo ha tocado de alguna manera. En ese sentido, ¿qué está ofreciendo a las mujeres de Álvaro Borema? Las mujeres serán la prioridad del gobierno en nuestra alcaldía. Estaremos entregando 10 mil créditos, pero también estaremos teniendo una política transversal de equidad de género. Vamos a tener una Defensoría de las Mujeres que va a ser un organismo especializado en la defensa de las mujeres que son objeto de cualquier forma de violencia. De tal manera que tendremos abogadas, psicólogas, trabajadoras sociales y de manera muy especial vamos a dar de manera gratuita dos juicios. Uno de ellos, el juicio de divorcio. Una mujer que es violentada no puede divorciarse porque le cuesta el divorcio. De tal manera que llevaremos gratuitamente el acompañamiento jurídico. Y el otro, el de las pensiones alimenticias, que es un gran problema que representa un gran agrado. Tendremos nuestra Policía Violeta, que va a ser una policía especializada en atención a los fenómenos de violencia familiar y de violencia hacia las mujeres. Y también una inversión muy importante en la generación de senderos seguros en toda la alcaldía. Que nos van a permitir espacios de seguridad para las mujeres. ¿Cómo alivianar a estas mujeres que de alguna manera en algún momento se veían apoyadas con las estancias infantiles? Y que pues a ser madres trabajadoras tienen que salir a ganarse la vida y pues han tenido que recurrir a la abuelita, a la tía para que las cuiden. En ese punto específico, ¿cómo las va a alivianar? Aquí hay una diferencia muy importante. El sistema de guarderías en Álvaro Obregón atiende a cerca de dos mil niñas y niños. Nosotros no le apostamos a un sistema de guarderías en donde se habilitan casas que no son seguras, que no tienen medidas de protección civil y que se convirtieron en un gran fraude. Porque incluso se la pasaban inventando. Así es. Entonces no vamos a permitir que haya guarderías ABC en Álvaro Obregón y nosotros estaremos ampliando la red de estancias infantiles en Álvaro Obregón que nos van a permitir apoyar a un mayor número de mujeres en nuestra alcaldía. Pues Eduardo Santillán, candidato a la alcaldía Álvaro Obregón por la coalición conformada por Morena, PT, Partido Verde. Así es, muchísimas gracias. Nos vemos el 6 de junio para festejar. Hasta pronto. Pues hasta aquí Ruta 2021. Mi nombre es Alejandro Sánchez y mañana les seguiré informando sobre las elecciones más grandes y competidas de nuestro país. Le invito a que lean mi columna en el periódico El Heraldo de México contra las cuerdas. Hasta mañana. Ruta 2021. La ruta hacia las elecciones.